Muy buenas, aquí Universal Squash Noticias, flikis de hoy, el día de Deadpool y lo vendo, bueno para mí, para ti tendrás que esperar a mañana, pero no pasa nada, solo son unas pocas horas, da igual, hoy tenemos algunos estrenos, no, no tenemos estrenos, así que da igual, pasamos a las noticias, y de noticias de series tenemos que ya está en marcha el rodaje de la temporada 2 de Gen V, el spin-off de The Voice, también ha comenzado la producción de la temporada 3 de la serie de animación, Mis Aventuras con Superman, En noticias de cine, por si os interesa, parece que la nueva película de Spawn, esa eterna película que nunca acaba de hacerse, se titulará King Spawn, curiosamente, Todd McFarlane lleva como 200 millones de años escribiendo y supervisando el guión, y en los créditos del guión, pues no aparece, en fin, también tenemos que la novela gráfica india Shadow Tiger tendrá adaptación al cine, el guión correrá a cargo de los guionistas de Iron Man, Hijos de los Hombres, y la futura serie de God of War, o sea que, bueno, por lo menos, parece que a priori tiene buena pinta. En cómics, Marvel ha anunciado una miniserie donde por fin contará lo que ocurrió en la última gran batalla contra el Imperio, la batalla de Jakku, estará por tanto ambientado tras el retorno del Jedi, y antes del despertar de la fuerza, debutará en octubre con guión de Alex Segura, y dibujos, pues, de varios dibujantes, tres o cuatro diferentes. Y ahora vamos con los trailers, donde os dejo enlaces a cosas como el primer trailer de la versión del director de Rebel Moon, que se estrenará el 2 de agosto en Netflix, uno de la primera parte de la temporada 4 de Emily en París, el primero de la película con clave, con misterio alrededor de la edición de un nuevo papa, y el primero de la temporada 2 de Pachinko. También os dejo opiniones sin spoilers de la temporada final de, o sea, toda la temporada última que se ha estrenado de The Boys, también de la peli Twisters, y de la peli de terror Long Legs. Y esta misma noche tendréis opinión sin spoilers de Deadpool y lo vendo. Y nada más, hasta aquí todo, nos vemos.